Hola como esta gente soy youtube hola que tal Vimos a un nuevo video que se llama Slendytubes numero 3 Si Y bueno ahorita vengo porque voy a ir por un mouse Muy bien ya llegue No me digan que Ah los Teletubes Quien no recuerda a los Teletubes Si todavía recuerdo a los Teletubes no se Sea Wars present Presenta Tinky Winky Ditsy La la Po Teletubes Diten Hola Obvio osea quien no recuerda a los Teletubes Bueno yo todavía los recuerdo porque ya tengo como No se unos 3 años Si 3 años Los Teletubes este Nunca sufrieron en este juego Excepto Dipsy Dipsy ha sufrido mucho No se de que se referia pero Oye yo no recuerdo Oye yo no recuerdo Un Teletubes blanco Ah si Po Ah si Po Mover para a Pafafafafafafan Y Shifte para correr Oh, volvió, hurra Hola Tinky Winky Hola Pong, me está dando hambre A mi igual, vamos adentro y hagamos tu pipapillas Ok Ok, pero deberías hablarle a Lala primero Estuvo preocupado todo el día Todo el día, tío Bueno, aunque no soy disléxico a veces Hola Pong, suspiro ¿Estás bien? No, tuve un mal sueño ¿Qué? Ah, sueño, anoche Era sobre nosotros y cosas malas pasaban Pero no recuerdo qué Suena tenebroso, pero solo fue un sueño Intenta olvidar de ello ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? La verdad no tengo ganas de jugar Muy bien Adiós Sí Pobrecito ¿Qué es esto? Patear pelota de Lala Tarda mil años después de hacer eso ¿Cómo le hizo? No sé Vamos a la casa Oye, ahí está el bebesota Ahí como que te voy a violar, Pluto Pero déjame bajar la La de esta Porque no veo casi nada No, no hay pedo Pero sí Hay que intentarlo de todos modos Entrar a la casa Entrarla Home Oh Oye, yo ni sabía que eso pasa Muy bien Dipsy Voy a hablar a Dipsy Hey, Dipsy Hey ¿Ya encontraste tu sombrero? Nope Ha estado perdido desde hace tanto tiempo Que no puedo ni recordar cuándo lo perdí Muy bien Lo encontrarás eventualmente Te lo aseguro ¿Sabes cómo encender la tuba y papillas? Por supuesto Debes presionar el botón encendido a tu derecha Encendido a tu derecha Ah Ahora recuerdo Gracias Adiós Oh Si vas a hacer tuba y papillas Hazme una también Muy bien ¿Dónde está el botón rojo? Ah, ya lo vi ¿Qué pedo? La hora La energía ahora está encendida Es hora de hacer tuba y papillas Muy bien La Dipsy Se rompió Oh, oh La máquina se rompió de nuevo Supongo que mejor la arreglo Por favor, apúrate Tengo tanta hambre Y va a traer la caja de herramientas Voy a traer la caja de herramientas Perdón Es que a veces me equivoco Algo de español Bien, pues Wrong, bitch Ok Acá está la herramienta Bien Es hora de arreglar la máquina de tuba y papillas Está bien Aquí es donde duermen los teletubbies Yo digo Ah Arrastrar esto Ah, ok Entonces la arrastro aquí Ok Ah, mira Ya vino Lala Qué rara, ¿ves? Este, ya hemos terminado Ya el J lo hiciste ¿Podrías hacerme favor de hacernos tuba y papillas Y alcanzarnos a cada uno de nosotros? Tengo hambre Eh, sí, claro Sí, claro Supongo que haré una para mí Cuando haya hecho suficiente para ustedes Bueno, yo creo que es muy bueno O algo así Está lista ahora A dárselo a uno de mis amigos ¿A quién se lo doy primero? Yo creo que a Lala No, no Porque a Tinky Winky Porque él desde hace rato tenía muchísima hambre Pero bueno Aquí tienes Tinky Winky Gracias por no poder vivir sin Tinky Ah Ok, bueno, pues Ok, no O sea, todos eran hermanos, pues Juntos, pues A ver Ya Está lista ahora A dar a la salud de mis amigos Es la misma historia, pero Ahora a Lala Porque Lala Se sentía mal Ahora Oh, hola, Pum De nuevo Consolar Anímate, Lala Hice una tubipopilla para ti Para hacerte sentirte mejor Gracias, Pum Eres un verdadero amigo Se siente un poco mejor Lala se siente un poco mejor Seguro Yo creo que porque No te creas No, es pura mentira Ok, nada para hacer a mis amigos Pero bueno Creo que voy a tardar Un millón y siete 57 millones Ahora a quedarse la Dipsy Que es su amigo También Bueno, es su hermano, pues Pero aquí tienes Dipsy Gracias, Pum No te olvides de ti Debes estar hambriento Bueno, pues A ver Ahora es hacer una tubipopilla Para mi ¡Wiii! Que bonito es la vida Pero Dos horas después Diez horas después Ah, están dormidos Uy, la canción Ah, ah, ah Creo que lo voy a utilizar Para mi top No puedo dormir Que esa es el La de esta, pues Oh, oh Alguien se levantó ¡Tinquinki! ¡Tinquinki se levantó! Ahora ya me da miedo Esta cosa ¿Pero qué está haciendo? ¡Uy! Gaps O sea ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? La rompió Pero no me responde Espera ¿A dónde vas? ¿Pero por qué se fue A Tinquinki? No lo sé Creo que Que se ve mejor ¿Despertará a los demás O seguirá a Tinquinki solo? No, prefiero A los demás Gracias Eh Chicos Despiértense Tinquinki rompió la meca De Tupipapillas Y se fue ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé Pero estoy preocupado Necesitamos encontrarlo Ok Ve a buscar una linterna De la mesa de trabajo Y levantaré en un minuto Muy bien Y Tipsy ¿Qué pasó? Sigan ustedes Chicos Esperan aquí En casa De que vuelva ¡Ah! Creo que No se va a levantar Tinquinki Maldito Maldito Miedoso O Pero no veo nada La pura verdad ¡Uy! Me asusté ¡Ah! Mira ahí está la linterna Ahora Dice Ok Hora de encontrar Tinquinki Muy bien Ok Así que Les avisaré Algo de chicos Oh Lala se despertó Muy rápido Ahora Les avisaré Chicos De que me voy a ir A la playa Para estar informados Yo creo que no voy a subir Vídeos durante Seis días Siete Pero hay muchas cosas Que ¿Qué dice? Flores Son tan hermosas Bueno Al menos Salma la naturaleza Pero bueno Oye Lala Corre más rápido Yo no puedo correr Muy rápido Porque Mira Ya sé Estoy apretando aquí Porque no puedo dejarlo La W Ya sé Sabe Que pedo Ay Se trabó Pues bueno Me voy más al rato A la playa Pues Para que Estén pendiente ¿Por qué se separan? No me gusta Separarme Tinguinky ¿Estás por aquí? No sé Yo no Yo qué sé Yo no sé Si Tinguinky Está por el otro Por el otro Pero sabe Que miércoles Por la tarde Supongo Debería estar Buscada alrededor Oye un momento Hay una Tuvipapilla aquí Ah Recuerdo Esta parte Donde encuentras Tuvipapillas Pero Tuvipapilla ¿Cómo llegó esto aquí? No sé Tinguinky No parece estar aquí Supongo que mejor Reviso al lago No vaya solo No vaya solo Porque me voy a morir O qué sé yo La verdad No sé Qué va a pasar Pero la verdad Es que me está dando Mala pinta Bueno Lago Ahí dice Lago Creo que ya me lo voy a llegar Sí, mira Ahí está El lago Ah Tinguinky ¿Qué le pasó A Lala? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me apareció Una screamer ¿Verdad? Sí Oh por Dios La voy a bajar Tandito Porque están Me parece Me está persiguiendo Mejor voy a la casa Rápido Sí, mejor Corre Corre Niga Corre Apareció ahí ¿Sí viste? Aunque no se vio Pero qué bueno Que ni vieron Me da nervios Teletubicasa Corre Run bitch Run Corre perra Corre Cuando decía Forest No Esa era Una parodia De Forest Llevo 12 minutos Grabando Pero la verdad Me estoy poniendo Muy nervioso Porque me está persiguiendo Y está atrás mío La verdad No me gusta No sé si está corriendo El rápido Yo estoy corriendo rápido La verdad No sé Pero Tengo que salir de aquí Me vale todo lo que pase Me vale todo lo que pase Run bitch Run Bueno la verdad Eh Ah Bueno En los Teletubes siempre me gustó Slenderman Bueno Bueno me gustó muchísimo Slenderman Pero Ah 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 Ya llegué 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 Ah Llegué 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 Ah Ah que pedo Estoy en primera persona Tipsy Eh Que paso con Y ahí está Tinguinky Solo quedo yo No pues adiós Mantener Ah Son con las flechas No con el botón Mantener Ah Llegué Llegué Run bitch Run Corre 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 Niga Corre Niga Corre Niga Niga Mantener Eh Oh que pedo Como le hizo La verdad Siento que estoy en una película Je Ahí Ahí viene Ahí viene Corre Ahí viene Ahí viene Corre Corre Niga Corre Corre Forex Corre ¿Qué? No entendí lo que dijo Mantener Ah Casi muero Ahí Apareció enfrente mío ¿Y cómo le hizo? Poseidido por un Ah Mantener Poseidido por un demonio Que se yo Mira ya va más rápido Ah Yo conozco ese lugar Muy pronto Desbloqueaste el idioma Dog Reinicia el juego Para Para Seleccionar este idioma Oh Muy bueno Los aplaudo Los de que Crearon este juego La pura verdad Si me dio miedo Más o menos Pero no tanto Pues O sea Como que Una y que otro Que la asusta pues Y bueno La verdad No O sea Si me gustó el juego Pues Y no se me ve Mi baos Es lo raro Creo que Voy a quitarlo Ya Muy bien Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Comparté con mis amigos Denle like Suscríbanse Y espero que les guste Este canal Bueno Espero que les guste Este video Y la verdad Si me asusté La pura verdad Y bueno Les voy a dar un aviso De que no voy a subir videos Por 6 días Porque Me voy a ir a la playa Y bueno Eso es todo Bueno eso es todo amigos Nos vemos hasta la próxima Adios